Piensa en mi, mientras se besan, dice que piensa en mi Si se masturba lo hace pensando en mi, no se si si, pero pa mi Que te han dicho mi nombre a ti, le gustan OG's, como a Becky G Cuando le hago scratch en el clitoris, le provoco scoop, se la dejo ir So deep, 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 la pongo a gemir, encima de mi Los garrotes grandes, ese es un fetiche, la cojo como beats, la prendo como un switch Mientras me doy un kiss, ella me mama el dick, yo la embarró de beat Pa que se sienta fresca, hasta que amanezca, ando fumando yesca Yo le mamo el burro siempre y cuando lo merezca, no le huela pesca, si no me suma resta No se cuanto cuestan porque el chile me las presta, yo le compraba Gucci y ahora la llevan al Bershka No se cuanto cuesta, porque me las presta, yo le compraba Gucci y ahora la llevan al Bershka Piensa en mi, mientras se besan, dice que piensa en mi, si se masturba lo hace pensando en mi No se si si, pero pa mi, que te han dicho mi nombre a ti Tanto la cogí y nunca me aburrí, la enmañan mis perlas pa' hacerla venir Le gusta sentir hasta donde topa, grita como loca, se la come tosca Por el Aníbal Héctor me la exige la golosa, es una fogosa, como Lizzy Lohan Yo soy el machete que la troza, con la masa cuarta vigorosa A veces se rosa, pero no se rinde, le llama a una amiga pa' que también me la chingue Con que alcance el timbre, y agarre la fiesta, les meto la riata hasta dentro de la alberca No se cuanto cuestan porque el chile me las presta, yo le compraba Gucci y ahora la llevan al Bershka No se cuanto cuestan, porque me las presta, yo le compraba Gucci y ahora la llevan al Bershka Piensa en mi, mientras se besan, dice que piensa en mi Si se masturba, lo hace pensando en mi No se si si, pero pa' mi, que te han dicho mi nombre a ti El, 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 el que, el que tienes hecho por atras, tr-tras, tr-tras, es bestial Que fue enfermo, que fue, un peito, un peito, un peito de la noche Te vas, te vas a matarte Porque mi Dios me reveló que se meten dos, 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 dos demonios Muy, muy, muy peligroso Ahí, 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 ahí andan todos sucios de por atras Que fue enfermo no, problema, requ starled Por llama, ch общем, wenig, chung, 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 chung No solo ahora a nadie no hay que compete Alexis, chung, chung gold, chung, 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 chung